Buenas tardes a todos, mi nombre es Laura y en este tutorial les voy a enseñar cómo crear un formulario a través de Google. Es muy sencillo y a través de esta útil herramienta que nos brinda Google, lo que podemos hacer es recabar información del ámbito educativo, profesional, comercial, en fin. En un sinfín de medios lo podemos aplicar. Para ello los invito a ver este tutorial que comienza ahora. Bueno, para comenzar lo que hacemos es dirigirnos hacia la barra de nuestro navegador, en este caso yo como bien acá tengo a Google Chrome. Lo que vamos a hacer es hacer un clic, vamos a encontrarnos con la pantalla de presentación de Google. Es muy importante que al momento de poder ingresar, como veremos acá en el margen superior izquierdo, ya figura mi fotito. Esto significa que ya me encuentro registrada en la aplicación. Es un paso fundamental para poder acceder. En este caso lo que hacemos es acceder a Google Apps. En este caso vamos a hacer un clic y nos vamos a encontrar con alguna de las aplicaciones más utilizadas que encontramos en Google. Pero estas no son todas, ¿sí? En este caso lo que quiero mostrarles es cómo se realiza un formulario. Para ello tendríamos que encontrar la aplicación. En este caso en particular yo lo he estado usando, pero no me figura. Pero me es muy útil al momento de poder enseñarles cómo acceder al formulario. Para eso lo que voy a hacer es dirigirme hacia abajo, ¿sí? Hasta más productos de Google. En este caso lo que voy a hacer es hacer un clic para poder acceder a una nueva pantalla. Como vemos me abro una nueva pantalla. Lo que vamos a hacer es deslizarme hacia la parte inferior. Bueno, acá podemos ver otras aplicaciones que nos brinda esta plataforma. Hasta llegar finalmente hasta otras aplicaciones. Que si bien estas aplicaciones son muy utilizadas, pero bueno, no muchas personas saben de su existencia. Vamos a ubicar el formulario. Como verán, acá lo acabo de encontrar. Se encuentra en color violeta. ¿Sí? Vamos a cliquear. Muy bien. Estamos frente a otra nueva pantalla. Lo que vamos a hacer es, nos figuran dos opciones. Vamos a ir a personal. ¿Sí? Nuevamente vamos a cliquear en formularios de Google. Muy bien. Una vez que nos encontramos en nuestra, en esta nueva pantalla, nos vamos a permitir acceder a poder realizarlo. Como verán, acá tenemos un formulario reciente. Uno que, algunos formularios que yo he estado haciendo a modo de prueba. Y también nos ofrece una galería de plantillas donde podemos utilizar algunos modelos ya predeterminados. En este caso, lo que vamos a hacer es realizar uno desde cero. Para ello, lo que vamos a hacer, nos vamos a dirigir a más. Muy bien. Finalmente, llegamos a la pantalla del formulario. Y como primer paso, yo lo que les recomiendo es ponerle un nombre a nuestro formulario. En este caso, yo elegí encuesta escolar 2020. Bien, recordemos, como dije en un principio, que nosotros podemos gestionar formularios ya sea en el ámbito académico, comercial, profesional. Este que yo acabo de colocar, encuesta 2020, es uno que les estoy mostrando cómo se utiliza la plataforma. Al hacer clic fuera de la pantalla, sí, vamos a ver que también el título aparece aquí. En descripción o formulario, en este sector, ¿qué es lo que nosotros podemos anotar? Una bienvenida, una presentación, en el caso de ser un negocio, un mail, un número de teléfono, en fin. En este caso, vamos a colocar, te invito a realizar el siguiente cuestionario. Bien, cuestionario. Muy bien. Como veremos, acá dice preguntas sin títulos. Nosotros, al hacer clic, automáticamente nos aparece para que podamos borrar y escribir aquella pregunta que nosotros queremos, con la que nosotros deseamos iniciar esta encuesta. A modo de pregunta, para comenzar, podríamos poner el nombre del alumno. El alumno, barra, alumna. ¿Sí? Como verán, acá al costado, dice respuesta breve. Si bien tenemos otras opciones en las que podemos utilizar, puede ser párrafo, en el caso de que nosotros necesitemos que sea una respuesta un poco más extensa. Fijémoslo. Como aparece, en este caso, vemos que las líneas se han extendido. ¿Sí? También podemos dar la opción múltiple, casi la verificación, lista desplegable. Bueno, en fin. Si quieren, en algún próximo tutorial, les explico porque la verdad que tiene bastantes herramientas y pueden utilizar en diferentes circunstancias. En este caso, nos centramos en el formulario. Volvemos. Como habíamos dicho anteriormente, en la respuesta número 1, nosotros vamos a poner nombre del alumno. Creo que acá sería muy útil colocar respuestas breves. Bien. Si vemos en la parte inferior, dice obligatoria. Si le damos clic, ¿qué significa esto? Que la persona que vaya a contestar nuestro formulario debe contestar la pregunta número 1 para poder acceder a la pregunta número 2. Es muy importante para poder obtener información. Al costado vemos que nos va a acompañar durante este trayecto una barra. Que, bueno, tiene bastante importancia porque a medida que nosotros vayamos queriendo agregar preguntas, vamos a tener que hacer clic en más. También si desplegamos el cursor, vemos que dice importar preguntas, agregar un título o una descripción, agregar alguna imagen, agregar un video o agregar sección. En este caso, si vemos que ya nuestra pregunta número 1 está completa, podremos pasar a la 2. Para ello, como les mencioné anteriormente, vamos a hacer clic en más. Entonces, automáticamente la aplicación nos brinda una segunda ventana para hacer otra pregunta. En este caso, podemos colocar qué relación posee con el niño, en el caso de que, como dice en un comienzo, corresponde a una encuesta escolar. Entonces, qué relación posee con el niño, niña. En este caso, en la opción 1 podemos poner padre, padre, madre. Para pedirle que nos brinde una nueva opción, vamos a agregar otro, ¿sí? Y colocamos otra opción, en este caso podré decir tutor. Agregamos nuevamente, para escribir otra opción, otros. Vemos acá que yo acabo de escribir otros y en esta opción también me aparece. Entonces, si yo quiero eliminarlo, lo que puedo hacer es dirigirme hacia la cruz, ¿sí? Y ponemos eliminar. Entonces, nuestra respuesta número 2 quedaría con 3 opciones. Bueno, también le vamos a poner que es obligatoria. Es muy importante tener en cuenta que si nosotros queremos ver cómo el formulario va quedando, lo que podemos hacer es dirigirnos hacia vista previa. Aquí nos muestra cómo quedaría el formulario que nosotros vamos enviando. También me gustaría mostrarles que también podemos personalizar, ¿sí? Podemos personalizar agregándole colores, un color de fondo, un estilo de fuente, ¿sí? Yo, lo recomendable es quedarse con una fuente que se pueda ser legible. Y otra cosa que me parece muy interesante es que en el encabezado podemos agregar alguna imagen, siempre y cuando la imagen tenga relación con el tema a tratar. En este caso, si hablamos en el ámbito escolar, me parece importante colocar la hojita, ¿sí? Con el corazón, le damos insertar y vamos a ver cómo aparece. Bueno, en ese momento se acaba de colocar la imagen, la verdad que quedó muy linda. Bueno, como les dije anteriormente, varias herramientas son las que tienen. También lo que yo puedo hacer es enviárselo a algún colega o alguna persona que me gustaría que viera el formulario, que lo pudiera editar. Entonces, lo que vamos a hacer en este caso es agregar colaboradores. También, como vemos, se puede imprimir directamente. En el caso de que yo a esta encuesta la quisiera entregar, por ejemplo, en una reunión de padres. Vamos a agregar colaboradores. Acá nos va a figurar que solamente el formulario lo podemos ver nosotros porque está como privado. En este momento lo que podemos hacer es cambiarlos por que ya no sea privado, sino que cualquier usuario con este vínculo pueda acceder a él y sugerir algún cambio, alguna modificación, y lo pudiera editar. Muy importante que una vez que hayamos seleccionado la opción de activar, le damos guardar. Y si venimos acá abajo dice invitar a personas. Acá lo que hacemos es colocar el mail de la persona a la que se los queremos mandar. En este caso me lo voy a automandar. Lo que hace es enviarme un link a mi casita de correo que me permite ingresar y poder modificarlo. Muy importante, mandamos enviar. Bueno, otra de las cosas que quisiera mostrarles. Ah, disculpen, me olvidé ponerle listo. Es que una vez que lo tengamos listo, ponemos enviar. Y aquí en la sección de correo electrónico, colocamos el mail de las personas a las que se los queremos enviar. Y una vez que haya finalizado, le ponemos enviar como figura aquí abajo. En este caso, podría poner también mi email. Excelente. Bueno, queridos amigos, esto ha sido todo por hoy. Espero les haya gustado. Y los espero nuevamente para desarrollar algún tutorial que sea de su interés. Nos vemos. Muchas gracias. 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 Gracias.